Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo, que se entera el mundo, que de amor también se puede vivir, de amor se puede parar el tiempo, no quiero salir de aquí. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Lorena de Mis Pequeños Secretos y hoy os traigo, bueno, pues otro vídeo más, madre mía, me vais a cansar de mí. Ay, espero que no, por fin, por fin, por fin, no os canséis, no os canséis, no os canséis. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal está siendo el verano? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Os habéis dado buenos chapuzones? Eh, seguro que sí, y este año habréis salido con muchísimas más ganas que el año pasado, seguro. Pero bueno, yo aquí estoy un día más, ya sabéis, bueno, yo estoy en la playita, pero bueno, los he dejado aquí grabados para que los tengáis porque no sabía si iba a poder hacer en la playa o no, así que ya los dejo grabados. Este vídeo que os dejo, bueno, es de una de las ofertas de Agosto de Alma, pero es que quiero recalcar un poquito esta oferta porque ahora que estamos en verano y hay que aprovechar, y sobre todo, ¿por qué? Porque nos acribillan los mosquitos y lo vuelvo otra vez a repetir, no sé vosotros, pero si os pasa a vosotros, a los peques, algún familiar que estáis hartitos de los mosquitos, porque además es que este año hay un montón entre las moscas. No sé vosotros, las avispas. Y lo del tema de los mosquitos, yo digo, madre mía, estamos aquí, hay una plaga tremenda. Entonces, bueno, pues vuelvo a insistir en la oferta que tenemos porque además el día 1 de septiembre se termina esta oferta que viene junto de lo que es el aceite relajante de lavanda, lleva naranja, lleva pergamota, perdón, y el bálsamo reparador. O sea, este es la combinación perfecta para evitar que nos piquen. Primero, que no nos piquen, nos podemos poner el aceite, especialmente si quieres ya por la tarde, noche, que es cuando ya los mosquitos empiezan a salir y se tienen ganas de picarnos, pues actuamos así también como un repelente, ya sabéis que la lavanda es un gran repelente de los mosquitos. Que por lo que sea no nos pican, pues ya tenemos el bálsamo reparador. Al final, si es que los usos que tiene el bálsamo reparador, como digo, es que para mí es un básico el tenerlo en casa. O sea que, vamos, esta es la combinación perfecta. Entonces, os voy a poner alguna fotito más para que veáis los usos que tiene y bueno, pues contaros un poquito cada uno de los productos. El aceite relajante o el aceite, bueno, pues el de relax, que aparte de llevar, bueno, pues naranja, lavanda, como os he dicho, aceite, lo que también lleva bergamota, también lleva caléndula, lleva sésamo. Entonces es un aceite muy hidratante, dermoprotector, también para personas en las que tienen, o los peques, que tienen picores, eczemas, también te viene. Que problemas de dermatitis, también, que actúa como un relajante, que nos ayuda a conciliar el sueño, es una cura antiestrés, que tenemos dolor de cabeza, pues también un masajito en las sienes. Eso lo vuelvo otra vez a repetir porque es que es así. Luego, más. Te viene en formato cristal. Se absorbe muy rápido. Voy a aplicar un poquito para que veáis. Como es nuevo, tarda un poquito. Ahora, a ver, ahora. Y enseguida se absorbe, no deja nada pegajoso. Y es que me encanta como huele. Así que luego, después de también un poco, pues la exposición de al sol, o si queréis, antes de dormir, os aplicáis el aceite, que no es nada pegajoso, no os va a dar más calor en verano, y podéis echaros el aceite. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Así por lo menos vais a dormir tranquilos. O, por ejemplo, estáis de vacaciones. Estáis, os habéis alquilado una casita, y ya sabéis, bueno, pues en el jardín siempre hay bichitos, y tenemos que estar tirando de el aparatito, de los parches, de las pulseras, y eso al final no hace nada porque yo lo he probado, lo de la pulsera, y vamos, y me han acribillado. Entonces, el aceite, para toda la familia, va muy, muy bien. ¿Qué más deciros? La reparadora. Para mí es eso, es que la repara todo, todo. Lo vuelvo otra vez a repetir, que tenemos arpullidos, que tenemos, bueno, para el culto del bebé, hemorroides, cualquier irritación que tengamos, picarudas de los insectos, que te quemas del sol también, que te salta el aceite de estar friendo también, de la plancha también, o sea, para todo. O sea, es que las escaras, que hay mucha gente que pasa mucho tiempo, mucho tiempo en cama, lo mismo. Aparte, es que lleva caléndula, lleva óxido de zinc también, lleva aloe vera, o sea, que es más, es un producto que es vegano, es hipohergénico, ya sabéis que lleva también agua termal como todo. Aparte, está enriquecido con aceite de almendras, y ¿qué más deciros? Bueno, aparte, sin manzaña y malva, el óxido de zinc es un antiinflamatorio, el aloe vera también es cicatrizante, o sea, que viene maravilla. Yo soy una persona que hago mucho deporte, y ya sabéis que hago mucha bici. Pues, ¿qué pasa? Que al final el sudor, y te pones los pantalones con, bueno, te pones el culote con la banana, suda. A mí me salen granitos en los cachetes del culo. Yo me pongo la reparadora, y no me da apuro decirlo, porque también puede pasar a alguien que esté en esa misma situación. A mí se me quita. O sea, que sudor, el roce, cualquier rozadura, ya sea de las piernas en verano, las que tenemos las piernas un poquito más anchitas, nos ponemos una capa, y no nos salen esos granitos, que luego al final vamos andando así, que parecemos unos pingüinos. Porque a mí me ha pasado, y es incomodísimo, y solo estoy deseando en ese momento llegar a casa, porque se te ha creado unos granos y una rojez del roce de las piernas, que por eso cuando las que tenemos las piernas un poquito más gorditas, y llevamos falda, o faldas de esas así pegadas, que al final con el roce, nos salen granitos. Así como se hacía yo. Es protectora, es reparadora, desde el primer momento en que uno se lo aplica, te calma en el momento. Y es que es así, así que es una gran oferta, y yo, bueno, pues quiero seguir, quería recalcar, porque a lo mejor no incidí tanto, no me acuerdo. Pero, bueno, pues que podéis aprovechar que también esta oferta, que lo vais a tener, a ver, el aceite, el aceite perfectamente. O sea, que os gusta, que os gusta solo la reparadora y el aceite, y dice, bueno, pues voy a regalar una miga. O el aceite, no tiene por qué ser específico para eso, se puede utilizar, a mí ya se ha sorbido, se puede utilizar para todo el cuerpo en cualquier ocasión, y no es necesario que sea ahora, porque lo quieras tener como repelente, es muy nutritivo e hidratante. Así que, esta súper oferta, está muy bien, y creo que no debéis desaprovechar. Como os digo, está hasta el día 1 de septiembre, y voy a decir 1 de agosto, estoy fatal. 1 de septiembre, que ya sabéis que me lo podéis, me podéis escribir al correo electrónico, tenéis en mis redes sociales, que no hay ningún problema. Pero la verdad es que a mí, este mes, esta oferta, me gusta mucho, y siempre tenemos en casa ambas cosas, porque me gusta. O por ejemplo, quieres relajar al peque, porque está muy nervioso, bueno, pues antes de dormir, le puedes dar un pequeño masajito, y ya poco a poco se va relajando por los ingredientes que tiene. ¿Qué te apetece ponerle unas gotitas en el baño? También. ¿Qué te apetece también la almohada? Pues también se puede hacer sin problema, porque al final nos va a relajar. Es que es una cura antiestrés, y es que vivimos estresados. Estresados. Vamos en el día a día corriendo sin parar, ni un día, digamos, como pollo sin cabeza. Y un día, la cabeza por un lado, ala, el cuerpo por otro, y nos vamos a olvidar que tenemos cabeza. Así que vamos a pararnos, es un momento. También después del baño de relax, relajación. Que vamos a acelerar dos. Y no es necesario correr, no estamos haciendo ninguna carrera. Para nada. Llegaremos cuando lleguemos, y punto. Así que, por eso, quería incidir un poquito en la oferta. Y, pues nada, ha sido esto, pero es un vídeo muy, muy cortito. Así que, que espero que os haya gustado, y que os haya servido, que cualquier cosa, cualquier más información, pues me lo podéis decir sin releva. Que gracias, 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 gracias por todo el cariño que me dais. Like, comentarios, bueno, que me gusta mucho. Y que nada, pues no olvidéis suscribiros al canal. ¿Qué más deciros? Dar a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo, ¿no? Venga, te veo. Adiós. Y es que vuelvo a verte otra vez. Vuelvo a respirar profundo. Que se entere el mundo. Que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí. Porque vuelvo a verte otra vez. Vuelvo a respirar profundo. Que se entere el mundo. Que no importa nada más.